El Bajo Aragón Histórico se ha unido a la celebración del Día Nacional contra el Cáncer de Mama con la mirada puesta en la importancia de la prevención en cuanto al diagnóstico precoz de la enfermedad. Ahora mismo el 20% de los tumores se dan en mujeres menores de 45 años y quizá por ello la detección precoz es fundamental. Hoy es el Día del Cáncer de Mama en toda España. Todos los años salimos con unas mesas para poner unos lazos para que la gente se acuerde que es el Día del Cáncer de Mama. Hay que colaborar y se puede hacer a través de una lotería que vendemos unas gafas, unas pulseras que hemos hecho y así todo eso va para la fundación del Cáncer de Mama. En el Cañi se han distribuido tres mesas informativas en la Plaza Paola Blasco, el Centro de Salud y el Hospital. Además de colocar un lazo rosa y repartir información, las voluntarias también vendían unas gafas solidarias por 5 euros que llevan la patilla rosa y están homologadas. También ha tenido una gran acogida la venta de unas pulseras con mensajes positivos que confeccionan las propias socias de la entidad en Alcañiz.